y entonces les voy a contar también que cuando me vine de Uruguay a Brasil yo tuve que traducir mis documentos. Había estudiado en Uruguay, había hecho el liceo allá, la facultad y cuando volví tenía que traducir. Y bueno, pensé, traduciré yo, ¿verdad? Pero al final yo no podía traducir aunque supiera todo lo que estaba escrito, aunque hablara muy bien portugués y español, lo dominaba. ¿Viste? Yo no podía. ¿Por qué? Porque había algo conocido como traducción pública, ¿sí? Y yo no era una traductora pública. Así que yo no podía traducir porque el Estado no me había otorgado la fe pública para que yo pudiera extender documentos públicos porque eso es la traducción pública, ¿sí? La traducción jurada. Y entonces en aquel momento yo empecé a soñar. Yo digo, quiero ser traductora pública porque me pareció un oficio, un trabajo tan noble, ¿sí? Y yo, una estudiante, recién empezaba en la facultad de nuevo, ¿sí? Para estudiar letras. Y deseé, quise ser traductora pública y me enteré. Fui a buscar cómo es que se hace para ser traductor público acá en Brasil. Y me enteré que había un concurso público y les cuento. Es un concurso de alto nivel. Haces un examen oral, perdón, haces un examen escrito, primeramente recibes un acta, un poder, algún documento jurídico porque normalmente los documentos son jurídicos. Y haces la traducción, ¿verdad? Entonces haces, si está en portugués, haces al español la versión o del español al portugués. Si apruebas esta primera parte del examen, entras a la parte oral. Y en la parte oral tienes que hacer un poquito de cada cosa. Te dan un texto y tú tienes que leerlo. Si el texto está en español, tienes que leerlo al instante, ¿sí? En portugués y así, este, al revés. Y les voy a contar que después, más adelante, que esa es una estrategia que vamos a usar también allá en la traducción, en la interpretación simultánea. O sea, entonces allá también en el examen había la traducción consecutiva. El examinador hablaba un poquito como si estuviera acá en este congreso, ¿verdad? haciendo una ponencia. Y él hablaba y luego tendríamos nosotros que hablar, ¿sí? Y después hacíamos una parte de simultánea hasta que finalmente salieron los resultados y yo he recibido en el año 2009 la fe pública del Estado. Y desde este momento mi vida ha cambiado de nuevo, ¿sí? Y yo empecé a cambiar la vida de las personas. ¿Y por qué? Porque la traducción pública es un instrumento de inclusión social. Por medio de la traducción pública, las personas pueden realizar sus sueños personales, como constituir una familia, como abrir una empresa, ¿sí? Y ejercer sus derechos. Pueden manejar, pueden otorgar poderes, pueden ser ciudadanos de derecho. Y eso marca un cambio muy grande en la vida de las personas. Yo me acuerdo una vez también, hace bastante tiempo ya, estaba yo tranquila acá en mi oficina y llegó un muchacho alto, bonito. Y me dijo, Carolina, me gustaría que tradujeras mi sentencia de divorcio. Sí, soy cubano, me divorcio de la muchacha con la que casé allá en Cuba. Y bueno, voy a casarme con una brasileña. Bien, perfecto. Traduje sus documentos, traduje la licencia, después traduje la partida de matrimonio de Brasil, ¿sí? Luego, un tiempo después, vino su ex-mujer y también me dijo, Carolina, bueno, voy a casarme con un brasileño y también tuve que traducirles los documentos. Pero mira qué gracioso. Así que cada uno de estos dos se casaron con un brasileño, ¿sí? Luego, después de algún tiempo, se separaron de los brasileños y se casaron de nuevo, ¿sí? Y entonces vinieron, me trajeron, traduje la partida de nacimiento hasta que un buen día llegan ellos con una nenita en sus brazos. Y me dijeron, en este momento yo ya no era Carolina, yo ya era Carol, porque ya había pasado años en que estaba yo en su historia. Y entonces me dijeron, Carol, tenemos una nenita, vamos a registrarla, necesitamos una traducción. Y entonces, qué bonito es eso, ¿sí? Que puedas participar de momentos tan especiales de la vida de las personas. Había una familia de bolivianos, ¿sí? La mamá era brasileña y el papá boliviano. Y entonces eran siete hermanos. Y cada año venía un hijo a Brasil, ¿sí? O sea, venía uno, vino el mayor primero, traduje sus documentos, bueno, luego vino el otro, el otro, el otro, hasta que llegó el hijo menor. Y entonces yo también dejé de ser Carolina y empecé a ser Carol para ellos, ¿viste? Porque nosotros empezamos a involucrarnos en la vida de las personas, ¿sí? Y las personas sienten que son importantes. Y este es un tip que te doy a ti y es muy importante para que lo tengas en cuenta. Las personas tienen que sentirse queridas, apoyadas, acogidas, ¿sí? Es muy importante que tú como profesional, con propósito, al servicio de la humanidad, que tú sepas cómo portarte, cómo ponerte en el mercado de trabajo y cómo tienes que atender a tus clientes. Yo también traduje, estuve ahí, o sea, son muchas historias y si me pongo a contar, hay varias, ¿verdad? Pero esta también me gustaría compartir con ustedes porque es nueva, ¿sí? El último hecho ha pasado la semana pasada. Hace algunos años vino un señor, un médico colombiano, ¿sí? Para que yo le tradujera el título porque él quería trabajar como médico en Brasil. Yo le traduje el título, traduje los documentos de su hijo, bien, perfecto. Luego traduje los documentos de la señora porque ha decidido volver a estudiar y todo eso. Y entonces en un momento llegó su hijo, ya con casi 18 años, si no me equivoco, y me dijo que se iba a Colombia a estudiar medicina allá. Y entonces traduje sus documentos para que él se fuera allá a Colombia a estudiar medicina. ¿Y qué pasó? La semana pasada vino él y me pidió que tradujera sus estudios en la carrera de medicina allá en Colombia. ya lo concluyó y ahora va a revalidar todos sus estudios para ser médico acá en Brasil. O sea, ¿cuánto tiempo estamos nosotros en esta actividad? ¿Cuánto impacto generamos en la vida de una persona? Por eso yo digo el impacto social que tiene el traductor. Pero entonces tú dirás, ah, es solo para la traducción pública eso, ¿no? Porque, o sea, tienen que traducir y punto. No, con las otras traducciones también, con la traducción técnica, tú siempre tienes que impactar. ¿Por qué? Porque tú tienes que marcar la diferencia. Tú tienes que pensar el valor de tu trabajo y hacer que se te note exactamente eso. Entonces, tú tienes que ver que la traducción jurada es una forma de superar barreras, barreras legales, barreras culturales, porque a veces las personas llegan aquí perdidas. ¿Cuántas veces he contestado el teléfono? Y entonces me dicen, ay, qué bueno, alguien que habla español. Uy, qué suerte, casi me muero. Pues entonces, así es. Eso es acoger a la gente. Sí, recibir en sus brazos. Eso es, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos en los zapatos del otro y sentimos su dolor, su necesidad. Entonces, la traducción pública cambia la vida, no solo del traductor, sino del cliente, de la familia del cliente, de todos que están alrededor. Y quiero comentarles también que para ser traductor público en Brasil, sí, tú tienes el concurso público y también tienes que seguir una serie de restricciones, hay el formato del documento, ¿sí? Pero tú podrás pensar, ¿para qué tengo que saber yo eso? Mira, yo te comento que cuando tú sabes cómo funciona tu medio de trabajo, cómo es tu categoría, tu profesión, primero en tu ciudad, en tu provincia, luego en tu país, tú empiezas a mirar a los vecinos, a ver, ¿sí? ¿Cómo es allá? ¿Qué hacen? Y entonces tú puedes ver y saber que si lo que haces tú, está bien, ¿sí? Si ustedes tienen que mejorar o si están bien y tienen que luchar por preservar sus derechos, ¿verdad? Y entonces saber cómo funciona vale muchísimo la pena. Por ejemplo, en Argentina, a mí me encanta el modelo argentino porque para ser traductor público, tú tienes que estar en la universidad durante cuatro años, cinco años, te sientas y estudias exactamente todo lo que necesitas. Y también lo haces juntamente con los estudiantes de derecho que quieren ser abogados, jueces, ¿sí? Y eso es importante porque, mira, uno de los primeros documentos que traduje vino de México, incluso, y me acuerdo muy bien, ¿sí? Y entonces estaba escrito allá, ay, no me acuerdo exactamente, ¿verdad? Hasta que cause ejecutoria. Y yo estuve ahí muriéndome pensando, ¿qué significa hasta que cause ejecutoria, por favor? Y todo, una semana para descubrir qué significaba en portugués. Entonces, sí, era mucho trabajo, ¿sí? Y entonces, por eso digo, es tan importante empezar a prepararse, ¿sí? Adaptarse y estar atento a todo lo que pasa alrededor. Cuando sabemos cómo es el modo de decir en México o en Argentina o en el lugar que sea, empezamos a ampliar los horizontes. Y entonces, me gustaría evaluar los horizontes. Gracias.